Se estremece, se estremece zaradera con la exclusión de promociones, ofertas y premios del supermercado Macroeconomía. Supermercado Macroeconomía es ahorro, comodidad, excelente servicio. En Macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón. Además, además, utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar. Y como si fuera poco, por compras superiores a 50 mil pesos, participe en el sorteo de una hermosa nevera. Estamos ubicados en la diagonal 30, número 1284, Macroeconomía, donde comprar es ganar. Y la Dirección Nacional de Aduanas e Impuestos, Diana, en Arauca, ha dicho que las importaciones se vienen realizando con la previa autorización de las Cancillerías de Colombia y Venezuela. El procedimiento se realiza en horas nocturnas para aprovechar el cierre peatonal. Luego que Noticias La Lupa Araucana conociera la denuncia hecha por algunos empresarios de importación de materiales, consultamos al director de la Dirección de Aduanas, Diana, en Arauca. Precisamente con el tema de las importaciones, se destaca que a partir del año 2016, tanto los cancilleres de Colombia y Venezuela se reunieron en la ciudad de Puerto Ordaz, en Venezuela, precisamente para llegar a acuerdos binacionales en el sentido del intercambio de productos. Y fue así como a partir de esa fecha se autorizó para que por los puentes internacionales, en zonas de frontera con Venezuela, se pudiera realizar importaciones y exportaciones. Se estableció para ese momento que solo a partir de las 5 de la mañana se habilitaría el paso peatonal hasta las 8 de la noche, esto con el objeto de poder proteger también la población peatonal y no precisamente involucrarlas con el tema de paso de vehículos. A partir de las 8 de la noche se estableció el horario para las importaciones hasta las 12 de la noche, de lunes a viernes. Según el director de la DIAN en Arauca, este año se han realizado 38 importaciones en esta zona de frontera. Para el 2018 llevamos aproximadamente 37 importaciones, de las cuales obedecen a desperdicios de plástico o polietileno, estamos hablando de ladrillo, estamos hablando de piedra picada también, todavía todos dentro de la misma importación, dentro del mismo horario, de 8 a 12, y es precisamente poderles informar que todos los procedimientos que se vienen realizando por el puente internacional son legales, están estableciendo bajo el tema de la regulación aduanera nuestro decreto 390 que modificó el estatuto aduanero. Siempre lo he manifestado dentro del puente, hay acompañamiento permanente de las autoridades, tanto de la policía fiscal aduanera, funcionarios de la DIAN, de la operación aduanera, son los que realizan la inspección a cada una de las mercancías, cuentan con todos los requisitos y la normatividad, todos los documentos están a disposición de las autoridades de control para la verificación. El director de la DIAN en Arauca dijo que en el departamento de Arauca existen importadores de este material y que estarían inconformes por estas importaciones. Sabemos que pueden haber importadores, productores de ese material en Arauca que pueden estar inconformes, pero nosotros como DIAN, como autoridad, que facilita el comercio, no podemos prohibirle a una persona que cumpla con los requisitos de ley ingresar un producto al país. Entonces, de esta manera queremos darle tranquilidad a la población que el horario que se estableció de 8 a 12 es un horario establecido por los cancilleres. De ninguna manera se ha buscado un horario en la noche como para que se diga que es porque se están haciendo actividades irregulares. Entonces, de esta manera queremos darle la tranquilidad y de igual manera los documentos de las importaciones, obviamente algunos de ellos tienen reserva, pero están a disposición de las autoridades de control para cuando les estime conveniente verificar este hecho. Según Eslava, el video que circuló en las redes sociales y que es en plena luz del día es por una manifestación que se presentó cerca al Puente Internacional para la fecha. El video que se divulgó que fue en las horas del día, inclusive se observa que los vehículos están prendidos en el momento, fue porque cuando ingresaron en las horas de la noche fueron retenidos por unos manifestantes en el momento que estaban ingresando hacia Colombia. Al día siguiente ellos mismos les dan paso y cuando encienden los vehículos para continuar su recorrido hacia el descargue de la mercancía, es ahí donde inmediatamente sacan la cámara, empiezan a hacer la nota de manifestación en ese sentido y es ahí donde ellos argumentaban que estaban ingresando, estando la frontera cerrada, pero precisamente para ello se acordó con los cancilleres de que para efectos de importación y exportación, la frontera se aperturaría a partir de 8 a 12. Únicamente se trasladan vehículos o pasan vehículos en procesos de importación y exportación, no bajo ninguna otra modalidad. La mercancía que ingresa como importación va con destino a los comerciantes que lo han comprado. Esa es una información que es directamente el importador. Mucha de la mercancía puede estar ya vendida al interior del país, como ha ocurrido con el caso del mismo bloque, algún material de piedra es, digamos, comprado o negociado por contratistas que tienen obras en el departamento y así mismo como el tema del ladrillo. Nosotros en ese aspecto, pues obviamente como Autoridad Duanera no nos involucramos, simplemente cumplimos con la obligación de verificar que ellos ingresen estos productos legales al país. Los vehículos que ingresan con material de importación lo hacen de 8 a 12 de la noche por el puente internacional José Antonio Páez y están autorizados por las dos cancillerías tanto de Colombia como de Venezuela.